Desde Tlaquepaque hasta la zona de la Minerva en Guadalajara, la granizada, lluvia y viento dejaron árboles caídos, falta de energía eléctrica e inundaciones en varios túneles vehiculares. Otras zonas desquiciadas por el temporal fueron Providencia, Chapalita, Centro, Sur, Oriente y Norte de la ciudad. Las personas afectadas recomendaron, a través de sus redes sociales, que los automovilistas tomaran precauciones y en general evitaran salir a las calles de Guadalajara porque la ciudad está verdaderamente desquiciada. Los afectados estimaron que fue una de las peores tormentas de la temporada que ocasionó daños considerables.